De regreso con ustedes acá en Cancha Abierta, llegó el momento de la entrevista del día. Yo me encuentro con el excampeón del mundo, José Quiebrají Caralfar, ahora en su nueva faceta como promotor de boxeo. Por parte de Nika Boxing, gracias José por estar con nosotros. Gracias a ti por esta gran invitación. Qué buen arranque, me acuerdo de la primera velada que hicieron, como debut lo hicieron en el Alexis Arguello, algo pequeño, algo sencillo para empezar a dar a conocer lo que es Nika Boxing. Estamos empezando a formar, pero yo creo que es la segunda cartelera, yo creo que vamos muy bien, empezamos muy excelente, vamos súper mejor todavía con esta segunda cartelera de boxeo, montando por primera vez en Nicaragua un tricampeón mundial nicaragüense, yo creo que va a ser un espectáculo muy bueno, además va a ser este sábado 28 en el puerto de Salvador Allende, con una cartelera muy bonita, van también boxeadores amateur que lo caracterizado por Nika Boxing por promocionar a los talentos jóvenes, a los que ya están aptos ya para ir buscando a la profesional, creo que es para que Nika Boxing los vaya, perdón, para que el público los vaya conociendo, los nuevos talentos que Nika Boxing va a ir formándose o proyectando para tratar de firmarlos a ellos, es el objetivo. Y es que estamos hablando del retorno del tricampeón a Nicaragua, estamos hablando de Román el Chocolatito González, que se va a estar enfrentando a Valentín Picoco León este sábado 28, contame un poco, ¿cómo están los preparativos? ¿Ya está todo listo? ¿Mañana será el empezaje oficial? Es correcto, mañana es el empezaje oficial a la una de la tarde en el puerto de Salvador Allende, en el Sommer, ya la estructura metálica porque es algo como un estadio virtual, por así decirlo, es un estadio virtual, donde al centro pues va a estar el ring y va a ser algo, la seguridad muy buena, el parqueo muy excelente, las entradas muy accesibles también, van a haber entradas de 100 Córdoba. Vagradas, 300 General, Preferencial 500 y 700 Mezzanini. Mezzanini, 700 es para que el que quiera estar súper cómodo, te van a estar atendiendo modelos, vas a tener tragos de cortesía, es algo muy especial lo que es el Mezzanini. Lo que también quiere que se caracterice con Nicarboxing, porque recuerdo que en la primera conferencia de prensa que hicieron, dijiste que querían montar un show de luz, un ambiente distinto. Va a estar también el evento, el Rey de la Espechada, que posiblemente estamos tratando ya de definificar, va a haber un cantante nicaragüense también, entonces pues ahí hay su evento, va a haber un show pequeño, y entonces pues con el Rey de la Espechada tenemos garantizado porque es impresionante con su estilo, de cómo hace la Espechada, pues es muy bonito también, tal vez ahí lo van a poder observar ese día. Y así fue que los invito a este 28, ya saben, primera vez en Nicaragua el tricampeón mundial peleando, yo creo que va a ser, además de la velada, un show muy bonito. Hablemos un poco de las peleas, José, serán cuatro peleas amateur, donde va a estar destacando Winston Guerrero contra David, Tikai, Nayeli Valtodano contra Arelis Dávila, más adelante te tengo una pregunta al respecto, Irene Iguirre contra Raquel Pravia y Melvin López contra Jimmy Martínez, esas serán las peleas amateur que van a estar presentándose obviamente previo a los combates profesionales. Posiblemente, posiblemente se añada una más amateur, que sería Jefferson Gómez, pero pues todavía está en, veremos, pero sí posiblemente se añada una más amateur. Se define mañana en el pesaje. Es correcto, mañana en el pesaje, además que va a estar muy bonita la cartelera, el complemento de por sí, las peleas van a ser muy competitivas. No, tenemos clasificados mundiales del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo. Estamos hablando del tercer combate, por decirlo así, de abajo hacia arriba, Bayron Castellón contra Leymann Benavides. Que es un clasificado mundial. Exactamente, un clasificado mundial. Tenemos imágenes nosotros del momento de la conferencia de prensa que se realizó, la última conferencia de prensa que se realizó previo, y el primer cara a cara también que tuvo Román González con su rival, el Picoco. La semi-estelar será Alcides Martínez, un clasificado mundial del Consejo Mundial de Boxeo, Bayron Castellón es de la Asociación Mundial de Boxeo. Alcides Martínez, clasificado CMB contra Omar Ortiz, quien tiene una buena marca, tiene 9 victorias, 3 derrotas y tiene 6 knockouts de esas 9 victorias. Y hablando del clasificado mundial, tiene 12 triunfos, 3 derrotas, 9 empates y 6 knockouts. Así que bastante parejo, entonces, este combate y obviamente la estelar de la noche en 115 libras, Román el Chocolatito González, el tricampeón del mundo, con 41 peleas sin conocer la derrota, enfrentándose a Valentín Picoco León. Coméntame un poco sobre esta pelea de Román, ¿cómo se hace? ¿Cómo surge? ¿Cómo negocian ustedes llegar a formar parte de este combate? Muy simple, muy simple, Omar. Tú sabes que nos hemos creado desde pequeños, desde la infancia, hemos estado en esto del boxeo, toda la vida hemos boxeado y pues nosotros estamos empezando con esta promotora, como lo es Pablo Zuna, como lo soy yo y la verdad que siempre hemos tenido una cercanía o algo muy cerca, pues entonces hablamos que él quería hacer una pelea acá y lo más idóneo era con Nika Boxeo y que nosotros también estamos empezando. Siempre que se llegó a un acuerdo, pues, y pues muy bien, estamos contentos, la verdad, con poder montar a Román González. Boxísticamente hablando, Quiebra Jícara, se criticaba un poco el hecho de que hayan elegido a Valentín Picoco por el récord, por tener 38 victorias, pero son 28 derrotas. Es correcto, es muy difícil encontrar un rival que me vayas a decir un 18 y 0, un que quiera lógicamente enfrentar a Román sin exponer el título, porque no va en juego el título, es muy difícil encontrar a un rival así, yo creo que Pipoco es una persona de mucha experiencia y creo que sí le puede hacer, yo digo que le debe llegar a cuatro rounds. Cuatro rounds, sí. Bueno, tener como más de, más de 60 peleas, yo digo que le debe, pero estamos hablando de la calidad, la calidad de Román es súper, súper. Pipoco viene de ganar las últimas cuatro peleas, ha ganado 8 de 10, de hecho de las últimas, de las últimas 10 ha ganado 8, viene a ganar el año pasado 4, las 4 que tuvo, las 4 la ganó, así que no debe ser un rival tampoco. Yo deseara que llegara, te lo estoy diciendo sinceramente, sin nada de, yo deseara que llegara a los 10 asaltos, por espectáculo de Nica Boxing, pero estoy siendo realista, no le veo posibilidades a él de que pase de un quinto. Aunque diga que viene a la sorpresa. Aunque diga que viene, él puede decir cualquier cosa, pero yo hablando sinceramente no le veo que llegue a un quinto round, no lo veo pues. Perfecto, ¿cómo es la opción de que Román tenga ya la posibilidad así de inmediato para finales de diciembre tener la opción de un cuarto título del mundo? Yo creo que debería ser empezando el 2016, yo creo que todavía pues, creo que hay que verlo, pelear en 115 libras con rivales de mucha más exigencia y este sábado lo vamos a ver, a ver qué tal, cómo se ve, porque va en 115 para 116 libras. Ahora debe de verse algo, un motivo de cómo se ve él en ese aspecto, pero creo que sí tiene muchísimas posibilidades de coronarse o traerse una cuarta corona. Bueno, esto destacando obviamente que allá en Japón recientemente Irue consiguió el título de la 115 libras y lo primero que hizo al hablar, dijo yo quiero retar a Román en Chocolatito Gonzalo en 115 libras. No, no sé cuál será el motivo porque él viene siendo campeón de 108 libras y no quiso enfrentar directamente a Román en 112 libras y más bien se saltó en una categoría y pasó a la 115 directamente y venció a Omar Narváez, el argentino. Entonces pues yo no sé, yo no le veo, la verdad yo le veo muchas posibilidades a Román ganarle a Román. A Román ganándole. Es correcto. Y esta no será la manera entonces de venir y decir, tenemos la opción del título, está a nuestro alcance, está en nuestras manos, vemos un rival factible, está la opción de convertirse en el primer. Es correcto, el primer nicaragüense. Es correcto, el nicaragüense y a nivel centroamericano y un montón de cosas. Es algo que se tiene que hacer entonces. Yo creo que sí, hay muchas posibilidades, además hay que evaluar, me imagino que en este caso pues su apoderado debe estar viendo la factibilidad de cómo hacer con otro campeón también que esté en la 115, que esté factiblemente ganable también por así decirlo. Pero creo que está muy bien, bueno y después de esta lo estarán viendo hasta mayo y acá en Nicaragua no se sabe cuándo, así que los invito a que lo vayan a ver. Mañana entonces es el pesaje oficial. La mañana es el pesaje oficial a la una y el sábado pues al evento, que va a ser muy bonito, la verdad que no se van a arrepentir del show que vamos a tener con Mónica Boxing haciendo un gran evento. Un gran montaje entonces, el que se espera y por supuesto una gran organización. Muchísima suerte Alfaro. Gracias, gracias. Gracias por haber venido, ahí está la invitación entonces para el día sábado en el Puerto Salvador Allende a las 7 de la noche.